Escuché la nota a la mañana con Ernesto Ténema que le dijo, me quedé corto del tiempo y yo hablé con Juan, el autor del Loco, lo tenemos del otro lado de la línea y le dije, quiero tenerte un poco más. Juan Luis González, autor del libro que es una radiografía de este personaje político, la verdad muy raro, estamos hablando de Javier Milay. Hola Juan, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Ecomedios, tenía poquito tiempo, el placer de saludarte y también mi compañera Sofride, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te va Sara? ¿Cómo andás? Gracias por el interés y por el espacio. No, por favor. Y me dijiste que no tenías ni un minuto y medio como que te busqué en el día de ayer y la verdad que es una explosión de notas las que tuviste. Yo todavía no tengo el libro en mis manos, pero sí pude leer la sinopsis y escucharte en distintos medios. ¿Cómo se te ocurrió hacer el libro de Milay? Mirá, yo lo vengo siguiendo a él y a la nueva derecha, te diría desde el arranque del 21. Mirá vos. Y del libro puntualmente se lo llevó hace 2 de septiembre, octubre del año pasado a Planeta, entonces estamos trabajando. Pero ya desde el arranque del 21 me parecía que había un fenómeno súper interesante sucediendo ahí. Un fenómeno que además había llegado para quedarse, que pasa en el mundo entero, pero que tiene también no solo que ver con lo inmediato, que es muy claro, la impugnación que no para, la inseguridad, la crisis política de este gobierno en el anterior, sigo también con algo que creo más profundo, que es el cambio de la sociedad, el cambio de algunas capas tectónicas, por ejemplo, el nuevo modo de producción, la urbanización del trabajo, la transibilización, los laburos monotributistas, etc. Que de todo eso yo creo que Milay es un exponente, como lo suele ser la nueva derecha en el mundo, entonces me parecía que había algo ahí muy en serio para tomar en cuenta, me parecía además que en el periodismo no se lo terminaba de tomar en serio, ahora capaz como un poco más quizás, pero siempre veía como que estaba muy dividido, capaz que a tono con esta lógica de grieta tan presente, que algunos lo veían como un chiste casi, y otros veían como el mal encarnado, y en el medio como me parecía, no había ningún análisis periodístico intentando entenderlo, a él y sobre todo a los que lo votan. Vamos a hacer un repaso y algunas preguntas, tengo a mi compañera también acá, que también en algún momento va a sumarse. Hay como varios juicios de valor con respecto a la infancia, cuánto de verdad y cuánto de mentira, de que el padre lo castigaba, cuánto de verdad o de mentira el odio que le tenían los padres, cuánto de verdad o de mentira hay de su relación con su perro que lo ha clonado, cuánto de verdad o de mentira hay con el oscurantismo, con que habla con Cristo. Bueno, de todo esto es lo que pude más o menos sacar de tus notas y de la sinopsis del libro, que es obviamente un libro de Editorial Planeta. No, no, de todo eso lo mencionaste, es todo cierto, es así, tuvo una vida muy terrible él, con una infancia muy compleja de violencia física y psicológica de parte de sus padres, eso se traducía en una infancia muy solitaria, sin amigos, sin pareja, que uno cuando hace todo este seguimiento paso a paso de la vida de Milley entiende un poco más lo que significó para él la muerte de su perro barra hijo, como dice él Conan en el 17, y es ahí donde él llega a este tipo de ideas más esotéricas o más místicas, entre ellas algunas de las que mencionabas, como las charlas que vi al perro muerto y uno de los cronos que muere al año, empiezan en charlas con Dios hasta que Dios finalmente le dice que tenía una misión para él, que era ser presidente y meterse en política. Mi compañera te queda hacer una pregunta, pero antes quiero reformularte o repreguntarte. ¿Las fuentes fueron fuentes cercanos a él o fue investigación que hiciste vos? Sí, fueron ambas. A mí me pasó algo bastante curioso y llamativo, que es que yo todo esto que estamos hablando recién lo sé desde el 2018, yo tenía un ciclo de charlas en la Escuela de Periodismo de Perfil, o sea, en 2018, 13 años antes de que Milley se metan en política, que era con los alumnos de periodismo, toda la mayoría recién egresada a secundaria, pibes de 18 años, o vivas, y en el 2018 viene, no quiero mandar en cana, porque de hecho en el libro tampoco le digo el nombre, pero fue totalmente fuera de intención, una persona muy conocida de él, mediática, que cuenta en esa entrevista, y a mí ya desde entonces me queda grabado, que se le murió el perro, y que Milley, amigo de él, lo recomendó con su médium, que lo comunicaba a su vez a él con el perro muerto, y algo que también después me empieza a parecer mucho en la investigación ya para el libro, que es que Milley le recomienda, incluso le paga la primera sesión, algo que hizo en otras personas, como modo de cortesía, y le dice, te prohíbo contarlo porque van a decir que estamos locos, que es algo que vuelve a aparecer después cuando, por ejemplo, cuenta a unos amigos, los de las tres veces que vivió la resurrección de Cristo, ¿qué resurrección? él dice haber visto tres veces la resurrección de Cristo, ¿en dónde? ahí ya es difícil de pasarlo a términos de la ciencia, pero él dice que Dios le permitió ser testigo de la resurrección de Cristo. Esto es lo que necesitaba reconfirmar cuando te escuchaba en la nota, ¿esto es material que vos recabás de lo que él va diciendo por ahí, o tenés fuente fidedigna, amigos cercanos, parientes, ¿cómo es su relación? ¿cómo podés reconfirmar esto? Y, mirá, yo te digo, a mí al principio también me generaba bastante dudas, porque ya, como te digo, desde 2018 ya lo tengo en la cabeza, y esto me venía apareciendo una y otra vez a la hora de investigar al personaje, mucho me pensé así, che, los dios, el perro, los crones, etc. Yo me termino de quedar, de confirmarlo, uno es cuando me hacen escuchar sesiones de espiritismo, no sé si es la palabra correcta, de Karina Milei, de la hermana, viejas, de que tienen dos o tres años, y también cuando gente que era muy cercana a él, me muestra decenas y decenas y decenas de chats con Milei de años anteriores. ¿De qué año estamos hablando? Y de antes de la política. De antes de la política, bien, bien, bien. Y ahí me quedo pasmado, de hecho, hay un montón de cosas que yo en el libro no puse, la vida privada de Milei, porque yo intenté ser muy respetuoso, digamos, acá hay temas que son muy complejos, son muy de la vida india de una persona, que además es una vida que yo cuando termino de hacer la película, digo, que es una vida muy complicada, es muy jodida la que le tocó pasar, entonces solo me metí con algunos temas que están directamente relacionados con la política, por ejemplo, es este. Juan, Sofía Dres, mi nombre, ¿qué tal? Sofía, un gusto, ¿cómo te va? Un gusto. Mi duda es, tiene que ver más con los mitos urbanos que surgen alrededor de Milei, por ejemplo, quiero ver si vos, ya que hablabas en el libro acerca también del público que lo sigue, si es tan real que él, bueno, se lleva como los aplausos, por decirlo entre comillas, de la gente más joven, sobre todo del votante, ¿no? Que vota a partir de los 16 años. No, eso es así, de hecho hay un capítulo del libro, es entero a intentar entender el fenómeno, donde hablan desde intelectuales, periodistas, gente del espacio de él, como Inaque Gutiérrez, otros liberales como Malatón, Danan, Rinaldi, Yamil Santoro, Stefanoni, Nathan, y uno de los subsecciones del capítulo es la juventud, y te diría que sí, es así, es datos, de hecho, por ejemplo, hablando con Inaque Gutiérrez, que es el chico que le maneja... Cambiemos, Inaque Gutiérrez, era medio muy del pro y... Y Yamil Santoro también era del pro. Sí, sí, sí. Ahora, es muy interesante que hablando con ellos en cuanto a los números, que algo se nota mucho en las redes sociales, es que el grueso... Digo, porque ahí es difícil medir el voto, porque el voto es un voto, y no podés ver si lo emitió alguien de 15, de 80, lo que sea. Ahora, en las redes sociales, que el número está, es impresionante, Inaque me contaba que le maneja redes sociales a mi ley, como el grueso... Está el número, ahora me agarrás ya un poco quemado, pero en el libro está el número exacto del porcentaje de gente entre 18 y 25 años, que es como si dijera el 75%, que es algo que a su vez, por eso te mencionaba toda esta gente, que son bastante conocidos en el mundo liberal, que a su vez le pasa a todos los liberales en sus redes, donde el grueso de su público es un público joven, y ahí está bueno lo de las redes, porque lo podés medir claramente. Por otro lado, esto creo que es un correlato casi lógico, te diría, de que ahora en el 23 van a votar por primera vez chicos que nacieron en el 2007, que son pibes que solo conocen una inflación de dos dígitos y cada año peor que el anterior, y que les cuesta mucho conseguir su primer laburo. Entonces, en esa lógica yo creo que hasta tiene cierta lógica. Reitero, no alcanzé a leer el libro, hablé hoy con Planeta, pero evidentemente hoy es un quilombo también el tema del transporte y toda esta historieta, no lo tenemos todavía a mano. Pero quería preguntarte, hace 48 horas sucedieron un montón de denuncias con respecto al uso mal habido del dinero que cobra por banca, que recibe dinero a lo mejor y que presta servicio como canje sexual y todo esto, ¿también hablás en el libro? Mirá, el libro, digamos, tiene como dos andar niveles. Uno es lo que es más la biografía de Milley, siempre en función de lo que tiene que ver después con su lanzamiento a la política, y el otro es justamente el partido e intentar ver qué tanto se refleja lo que dice que es el partido, lo que dice que es el partido anticaste, lo que en verdad es. Y te diría que en este tema que mencionás hay dos andar niveles. Uno es la venta de cargos que yo me pasaba en estos días y digo, ¿cómo me va a quedar desactualizado el libro? ¿A este paso? Porque cada día salta una nueva denuncia. Tuvimos la de Bloomberg en estos días, pero también una que pasó un poco más desapercibida, que fue el candidato de Milley en Vicente López, que denunció lo mismo. Y después la otra... Perdón, esa es una modus operandi bastante repetido a lo largo y a lo ancho del país. Ahí en el libro está uno que iba a ser candidato de gobernador le pidió 50.000 dólares, candidato de intendente de Avellaneda, 60.000 dólares, y bueno, modus operandi que se ve muy repetido. Y el otro es ya no la venta de cargos metálicos, digamos, por pago por adelantado si se quiere, sino el compromiso de entregar los asesores de los legisladores o concejales que entren después de la elección. Eso es algo que también lo denunció Carlos Seguía, no sé si se acuerdan, porque rebotó mucho. Sí, sí, hace unos días. Todo esto hace unos días. Exacto, que algo que él no dijo en la editorial, que pego mucho, pero que es así, es que quien le pidió los cargos fueron Karina Milley y Carlos Kikuchi, hermana y operador de Milley. Kikuchi, que ya no está. Es medio llamativo lo de Kikuchi, es como el cuento de la cigarra. Tantas veces lo dieron por muerto, pero sigue ahí. Cantando. Sí, después podemos explorarlo Kikuchi. Y te decía, un caso a mí me llama muchísimo atención, que es el de Rebeca Fleitas, que es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza, entró en el 2021, y ya cuenta que el 10 de diciembre del 21, el día de la jura, la apretan desde la Libertad Avanza, le hacen firmar por anticipado una carta de renuncia y además le hacen firmar que se comprometía a meter todos los asesores que no eran de ella, que ni siquiera iban a trabajar, que eran gnocis. Ella se revela, empieza a recibir amenazas cada vez más serias y termina denunciándolo a la justicia y viviendo casi todo el 2022 con custodia policial las 24 horas. Así que te diría que andan esos dos andaribeles. Juan, se toca en el libro la parte, por ejemplo, afectiva de él, me refiero a sus relaciones amorosas, ¿no? Bueno, se dice que también, ¿no? Todos mitos, no sé qué es real y qué no. Mitos urbanos, o que es un sexópato, o que es un monje. Se hablaba mucho que fue muy importante en su vida la cantante Daniela en su momento y que dicen que va y viene, pero no sé si están así. Mira, la verdad que poco, de nuevo, solo en función de lo que es la política, sí menciono que él nunca tuvo pareja a lo largo de su vida, que su única relación fue con Daniela, como se dice, que es una relación que duró seis meses y no mucha más, pero yo creo que sí lo que hace, lo menciono en el sentido que te configura el perfil de alguien que creció con violencia a la casa, que creció sin amigos y sin pareja, que mantuvo esa manera de vivir, digamos, a lo largo de su vida, que yo creo que es imposible separar esto de el hombre que después está tan solo cuando muere Conan, que termina llegando al esoterismo y del esoterismo a la misión de Dios. Creo que hay un hilo ahí. Estamos hablando con el autor del libro El Loco, que tiene un montón de notas, el periodista Juan González. Juan, la otra pregunta que te quería hacer era con respecto a la construcción de su infancia. En toda infancia hay un nombre, hay un vínculo que te deja una huella, o positiva o negativa. ¿Quién es en la vida de Milley? ¿Quién sería la persona que le deja una huella positiva o negativa en la vida de Milley? No, no sé si en esos términos, pero la persona más importante ahí y que aparece una y otra vez es el padre. Aparece primero, el título tiene que ver con que la palabra esta del loco aparece todo el tiempo a lo largo de su vida, lo acompaña, lo complejiza en algún punto. Primero se decía el padre cuando justificaba la violencia que le ejercía en esto, como está loco, como está loco tenemos que golpear, y con el que mantiene una relación muy traumática a lo largo de los años. Cuando Milley tiene 30 le compra el departamento en el que vive hasta que llegó a ser diputado y le dice ni tu casa puede pagar, te tengo para yo, le compra el auto y dice ni tu auto. ¿Qué hacían los padres? ¿Qué hacía la madre? O sea, nunca se habla de la madre de Milley. Ella fue administrativa que después dejó de serlo y el padre tiene un ascenso bastante vertiginoso y bastante llamativo, en el libro está recorrido, digamos, ese paso a paso de colectivero la línea 111 a vivir como viva ahora en un piso en unas torres más lujosas de Vicente López. Se habla de que tenía una relación con el gremio el padre, ¿es así? Ahí me excede, eso no lo... Con el gremio de transporte. Y su madre tuvo alguna incidencia positiva en la vida de Milley, es decir, ante estas golpizas había una intervención, porque él se va, ¿no? Creo que hay un rol muy protagónico de tíos o de otros tutores en la vida de Milley. La verdad, no lo había escuchado nunca, lo de los tíos, sí, con los padres, una cosa bastante un giro, bastante llamativo, se termina reacercando en el 2018, yo creo que ahí es imposible no relacionarlo con la muerte de Conal en el año anterior, porque con los padres nunca se ha hallado bien en su vida, y en las finales del 18 se derramía y de hecho la cuarentena termina viviendo casi un año y medio, con ellos ahí en esta torre de Vicente López y hoy son muy cercanos. Ajá, ajá, o sea que su infancia transcurre con sus padres, yo tenía otra versión. Hasta donde sé yo, sí, en la casa de sus padres. Ajá, ajá. Juan, ¿qué fue lo que más te atrapó en la historia de él? Te diría esto de cuando terminé toda la investigación y empezó a ver el personaje de una manera distinta, yo lo había tratado bastante en mi faceta periodística, si quiero, lo entrevisté varias veces, un tipo muy cordial en el trato, un especial, hasta simpático, eso empieza a cambiar cuando empiezo a investigar a su partido, a la libertad avanza, y empiezo a ver que la distancia ante lo que decía hacer y lo que era era cada vez mayor, y cuando termino el libro como que lo veo de otra óptica y digo, che, qué vida jodida tuvo este personaje. Este personaje. Sí, sí. ¿Crees que, por decirlo de alguna manera, esta forma del vínculo que tiene con la ira tiene que ver también un poco con el pasaje? ¿Hay vínculos que te pueden haber confirmado que tiene esta cuestión de irascibilidad o es un personaje que armó? No, no, de ninguna manera, es un personaje, de hecho, en el libro yo cuento una anécdota que me tocó hacer testigo directo, digamos, ahí de hecho fue mi primera confirmación de que no era para nada un personaje en esto de este ciclo de charlas de la escuela de perfil, él vino varias veces en la última, la última menos cuando yo daba el ciclo fue en el 2019, de que, comillas, era días antes de que arranque el gobierno Alberto Fernández y el título era de mi ley hablando de Loas de Alberto Fernández, pero más allá de eso me llamó mucho la atención de que, de nuevo, el público un público de 18 años de chicos perdón, hablando Loas de Alberto Fernández mi ley si lo googleás lo encontrás Alberto Fernández es extremadamente inteligente, un tipo pragmático, lo respeto y no, en el libro figuran las textuales pero si lo googleás por el perfil mi ley Alberto Fernández es extremadamente inteligente te va a aparecer ya lo vamos a poner porque la verdad que es increíble pero bueno nadie nadie soporta el armario no te debería sorprender tanto en mi ley hasta su lanzamiento político siempre estuvo bastante cercano fue trabajó para Scioli en el 2013 al 2015 en el 2015 le dio alguna ayuda al equipo de masa económico después él profundiza para ser justo con mi ley también él pasa de ser un neoclásico como se definía él a un libertario justamente en esos años entonces también capaz que ahí se la deja y para despedirte no sé si Sofía querés hacer otra pregunta para despedirte su relación con Maslatón de amor y odio ¿se debe a algo puntual? no a esta interna tan a cielo abierto que tiene el libro lo menciono exacto por eso te pregunto sí y no pero te voy a decir esto que el espacio sobre todo no es la primera línea sino es la segunda línea de la libertad avanza y para abajo también es un espacio culturalmente maslatoniano o sea Maslatón antes de la pelada con Mila que estoy hablando pero igual incluso continúa eso es alguien que le da un corpus ideológico una praxis hasta un lenguaje a toda la militancia de esta nueva derecha muy importante es una persona que viene hace años aparte de haciéndome ella en este público extrapolando y exagerando diferencias como para que se entienda es como un durán barba para el pro en algún momento entonces el divorcio entre Maslatón y Milay más allá de lo visible que lo sabemos es muy terrible fue como un divorcio entre papá y mamá así que es en algún punto entonces yo creo que también eso explica por qué la virulencia de esos cruces Juan Luis González bueno obviamente hay que comprar el libro el loco que es un casi te diría una radiografía una pincelada de de Milay este personaje que a mi criterio mucho de responsabilidad tenemos los medios gracias por estar acá y por el tiempo que nos pudiste dar porque sé que estabas con muy poquito tiempo bueno y soy media pesada y hemos logrado la nota así que gracias muchas gracias a ustedes por el interés por el espacio y cuando quieran la seguimos bueno un gran placer te esperamos por aquí Juan Luis González este libro que la verdad sinceramente yo pude mirar solamente la sinopsis yo ahí lo vi en Mercado Libre exactamente 6.500 cuesta exactamente si lo pedís bueno dije la marca pero bueno si lo pedís ahí te lo traen al otro día si, si, si pero bueno vos lo podemos decir si, obvio aparte está buenísimo que está genial que que los libros se vendan de eso se trata